En el auditorio Guelaguetza, militantes y simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática se congregaron en el Encuentro Esatal de Izquierda Democrática Nacional, para referendar su pronunciamiento en contra de las reformas estructurales que el presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, ha impulsado. Es así como los perredistas observaron el cuadro coreográfico de la Danza de la Pluma, seguido de la canción mixteca para dar pie al mensaje de bienvenida. Pero principalmente es convocado por las organizaciones que convergen en Izquierda Democrática Nacional, respaldado por sus diputados federales y locales. Informarle a todas nuestras bases y al pueblo de Oaxaca de que las reformas estructurales que Enrique Peña Nieto está impulsando, bueno pues prácticamente son dañinas para el Estado mexicano. Por su parte, el dirigente nacional de IDN, René Bejarano Martínez, encabezó el evento político y explicó la finalidad del mismo durante su visita en la entidad. Vamos a pronunciarnos en contra de la privatización del petróleo. También de las otras, pero ahorita en la coyuntura es la que está por aprobarse y entre otros temas vamos a mencionar eso. Con imágenes de Armando Guzmán para MVM Televisión, informó Metzlibertren.